Ay, dormir bien es un placer. Dormir es un acto necesario que beneficia nuestra salud. El bien dormir, el buen dormir, nos ayuda a mantener el buen humor. Y en esta etapa de la vida, cuando pasamos de los 60 años, el sueño no disminuye en importancia. Allí está uno de los secretos de la memoria. Cierto, algunas personas se empiezan a dar cuenta que no duermen tan bien como antes. Quizá duermen menos, tal vez se levanten no tan descansadas o andan soñolientas todo el día, incluso malhumoradas. Esto hay que atenderlo. Nuestro cuerpo habla a través de los trastornos del sueño. Dormir es un proceso mediante el cual nuestro cuerpo y cerebro se renuevan. Con ello se refuerza nuestro sistema inmunológico. Secretamos varias hormonas, entre ellas la que regula nuestra saciedad al comer o aquellas sustancias que combaten el estrés. Y algo muy importante, muy especial para las personas adultas mayores. Durante el sueño se fortalecen las conexiones neuronales y se almacena mejor nuestra memoria y nuestro aprendizaje. La verdadera posesión de un hombre son sus recuerdos, dijo el poeta escocés Alexander Smith. En ninguna otra cosa es rico, en ninguna otra cosa es pobre. Y parte de estos recuerdos se fijan justamente mientras dormimos. ¿Se lo digo de otra forma? Bueno, las personas adultas mayores que no duermen bien tienen fallas de memoria. Las personas que no duermen bien es muy probable que se enfrenten a problemas de obesidad, diabetes, depresión, hipertensión y en algunos casos hasta enfermedades cardíacas. Muchas personas adultas mayores tienen problemas para conciliar el sueño o para adaptarse a los cambios de horario o se despiertan muchas veces durante la noche. Por favor, no piense que es normal. Evite decir que eso pasa en la vejez. No, tenemos que dormir bien para tener una buena calidad de vida, para levantarnos descansados y de buen humor. Si usted padece de insomnio, si su sueño no es reparador, consulte a su geriatra. Mientras tanto, tome en cuenta algunas sugerencias de lo que se conoce como higiene del sueño. Miren, prepárese un espacio rico para dormir. Limpio, tibiecito, agradable, oscuro, sin ruidos. Reduzca el consumo de líquidos conforme se va acercando la noche para evitar estarse levantando. No beba alcohol ni beba café en exceso. Sene ligero. No haga ejercicio precisamente antes de dormir y procura irse a la cama más o menos en el mismo horario. También es bueno usar ropa cómoda para dormir. Existen los trastornos del sueño como el insomnio, la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas que deberán ser tratadas por el especialista en el sueño. Recuerde que dormir bien es necesario para cualquier etapa de la vida, pero en la madurez y vejez es muy necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!